La soledad Y el alma encendida de pena Que nunca se esconda Que ahora mis manos la llevan Allá donde quiera llegar Que nunca se esconda Que ahora mis manos la llevan Allá donde quiera llegar Era todo tan extraño Que me olvidé de dormir Si no estaba a mi lado Resucitaré en sus manos Ya me cansé de latir Entre tanto pecado Y ahora la razón me lleva A no levantarme A no debatirme A consumir estos de lo que queda De este naufragio marchito Que su orilla no encontrará Me quedé sin decirme Que entre su pecho Me encontraba un remanso de paz Me quedé sin decirme Y ahora no se volvía Y ahora no se volvía Como tan extraño Que me olvidé de dormir Si no estaba a mi lado Resucitaré en sus manos Ya me cansé de latir Entre tanto pecado Y era todo tan extraño Que me olvidé de dormir Que me olvidé de dormir Si no estaba a mi lado Resucitaré en sus manos Ya me cansé de latir Entre tanto pecado Y era todo tan extraño Que me olvidé de dormir Si no estaba a mi lado Resucitaré en sus manos Ya me cansé de latir Entre tanto pecado